Bueno Lo que faltaba, ¿no? Empezar bien ¡Moni! ¡Uy! Los accidentes ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Me loco! ¡Me loco! Yo, si solo he cruzado, yo no he hecho nada ¡M! ¡Buenos días! ¡Me loco! Ah, que son dos vueltas Ah, que son dos vueltas y 68 puntos O sea, que si voy a último todavía No me preocupes Bueno, es que ni voy a último Vale, primero ese es el Vale, ese es el que va Queda último Pues cuando lo han dicho No lo han chocado a él Si no, a otro Si, eso Nombre muy poco El Que pena loco Bueno, pena tampoco Con el coche, seguro Se ha matado Si, en un sí se mató Venga, venga Que voy pillando a la gente Venga, J.I.Van El Ruiz se ha matado Uy, uy, uy ¿Quién es este? A ver, Braulio Cuidado, Braulio, eh Uy, yo no queremos Braulio ¿Quién quiere unos bocadillos? Oye, ¿pa' qué Braulio Tiene turbo de momento? ¿Que me ha adelantado a mí Y a ti con esta lancha? ¿Y a otro más? Oye, Braulio tiene algo, eh ¿Qué va a hacer? Algo tiene, seguro Algo que sea muy poco Venga, un Walltry Un Walltry Bueno, esperando a que el Tito no se coma Pero agita de una forma Se la lían Uy, casi Algo que sea muy poco Sí No, sí ¿Ves? No lo va a poner más todavía Tengo el S y mi vale, allá atrás, no me preocupo. Venga, última vuelta ya. Última vuelta, aquí ya. Quien haga la vuelta más rápida gana. Yo. Bueno, me choco un poquito, pero eso no hay nada, eso... Para ir calentando el coche. Nada, loco, que no te pillo. Que no te pillo, es que llevo todo el tiempo detrás tuya y sigo igual. No, más lejos no. Estoy tranquilo, caray, me voy acercando poquito a poquito. Estoy tranquilo al tiempo. Sí, pero es que el Braulio, lo que más ha sorprendido es que con la lancha... No, que lo estuvo casi todo. Con la lancha solo. Que iba detrás mía. Que no, que no, que me adelantó. No, que me adelantó en tierra. O sea, en agua. A qué nivel es, nivel 68. Se puede tunear una lancha. A lo mejor se puede, eh, la Juan. A lo mejor se puede, eh, la Juan. Lo representar una lancha. Espérate, que voy quieto todavía. ¿Voy detrás? O sea, adelante... Y bueno, sí que sí que sí. Tienen algo. Yo creo que tienen los mejores squads. O algo. O aviones tuneados. El ruin me acaba de adelantarse. De una manera. Sorprendentemente. Que no sé. Venga, que le cojo el rebufe. Si lo haces adelante. Vale. Loco, pero ¿por qué se me queda atajado? Ahora voy séptimo, loco. Por la lancha. Por la curva de la lancha. Yo lo que no sé cómo nos ha desviado. Bueno, tú loco. Me ha desviado un giro ahí. No, a lo primero ya es. Yo mi objetivo queda en el tercero. El tercero sí. El tercero creo que puede. Porque es... ¿Cómo te ha desviado un giro ahí. ¿Cómo te ha matado? ¿Fito? ¿Fito? ¿Cómo te ha matado? Grábalo, loco. Hace sorprendente, loco. Pero es que explotó Fito y Fito está detrás mía. Ahora pegado. ¿Alguien me explica eso? No sé. Tengo fe, tengo fe, tengo fe de que puedo de cogerle el rebuff de última hora. No, no puedo. F. Cuarto, quedo cuarto. ¿Qué le pasa, Fito? ¿Qué le pasa, Fito? Fito loco, nada. Hay un wey que no sé lo que hacen y no sé por qué va así. No, 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 no. Por fin subí al nivel 140. Bravo. Bueno, eso... ¿Qué más da, loco? Hombre, ya que no puedo tener la del Equipo 360, la One. Bueno, yo lo dejo aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. No vale, yo. Así que, si no. Gracias.